El que viene realmente a liarla con nosotros es el próximo monologuista que tenemos esta noche. El que viene de Almería, ¿te acuerdas? Sí. El Juni. El Juni. No, ha dicho que es el Juni. Francisco José Benítez, el Juni. Buenas noches a todos. Me llamo Juni y esta noche vengo a hablaros de un tema tan delicado como es el cambio climático. Y es que hay animas sin resolver que a mí me tienen preocupado. Porque se sabe que se puede sobrevivir hasta 40 días sin comer alimento alguno y hasta 3 días sin beber agua. Pero hay alguien aquí que nos pueda tranquilizar y asegurar que se puede sobrevivir a dos días sin WhatsApp. Esta tarde he recibido un vídeo en el WhatsApp. Los descargo el último anuncio de Armadona. ¿Lo habéis visto alguno? Es una cosa espectacular. Aparecen Han Solo y Chewbacca de la Guerra de la Galaxia en su nave interespacial. Y aparcan al lado de un autoservicio de Armadona. Cuando la atiende el camarero, dice Han Solo, me va a poner una hamburguesa de un euro y una Coca-Cola. Y dice Chewbacca. Traduce Han Solo para que se entere el camarero. Chewbacca dice que va a tomar 6 unidades de aro de cebolla, 12 unidades de muslitos de pollo frito, 12 bolitas de esta rebozada con queso piradelfia por dentro. Dice también que le ponga un mafurri, patatas gajo. Dice también que le ponga una ensalada cesa, que le ponga una cervecilla de las pequeñas, una Coca-Cola tela grande. Y por supuesto que también una hamburguesa completa. Y dice Chewbacca. Y dice Han Solo y sin Pepirillo. A mí es que me ha dado por estar con las maquinicas liadas. Lo que me he dado cuenta es que en este país parece que necesitamos un ídolo para que nos dé por algo. A mí me dio por las bicis por Miguel Indurain. Me dio por los coches por Fernando Alonso. Me dio por las raquetas por Rafa Nadal. Me dio por los monólogos por Dani Rovira. Y me dio por Navegas por Internet por Nacho Vidal. No ríen mucho con esto, el que se ríe se identifica, ¿eh? No ríen mucho. Y en mi casa no sé. Ni por qué, ni por quién. Pero estamos todos enganchados en las redes sociales. Todos chateando con los colegas. Mi madre chatea con el portátil. Mi padre chatea con la tabla. Mi hermano y yo chateamos con el móvil. Bueno, y la abuela... Que chatea con la tabla de la huija. De hecho, le hemos tenido que dar el toque porque es que para la huija utiliza el vaso del agua del que vendemos todos. He tenido que decir, abuelita, sos desgraciar, la próxima vez cógete otro vaso, que yo a tus amigos no los trago. Pero esta noche lo que vengo aquí es para hablar del cambio climático. Yo os voy a contar una anécdota. El otro día estaba en mi casa sentadico viendo una película X. La película era muy X. Mira un momentillo para atrás. Y me encuentro a mi madre con cara de conillo de aguazo así. Me dice, hijo, ¿qué haces viendo una película de marrano? Yo le dije, hostia, mamá. ¿Pero no te había ido? ¿Y tú qué te crees? ¿Que se te hace el tres día en tirar de la basura? ¡Esto no me lo esperaba yo metí! ¡Qué decepción más grande me has dado! ¡Qué desilusión! A ver ahora, ¿cómo se lo digo a tu padre? Yo le dije, pues yo que sé, mamá. Dile que mañana le devuelvo el DVD. Lo dijo, es verdad que damos mucho disgusto a los padres. Pero es que los padres también se votan a los hijos. Porque a mí siempre me han estado metiendo el miedo en el cuerpo, que si primero con el coco, que duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Pero es que luego me metieron en el miedo con la mierda. Y la cosa fue mucho peor. A veces, sin venir a cuento, se metía mi madre en mi habitación y me decía, ¡Hijo! ¿Qué va a comer la mierda? Vosotros pensadlo. Pensadlo. ¿Hay algo más tenebroso a que venga una señora mierda a comerte? Y si viene, ¿cómo me defiendo? Porque si viene el coco, puedo estar más o menos preparado oye, con el cuchillo jamonero debajo de la almohada. ¡Pero hoy si viene la mierda! ¿Cómo puede uno enfrentarse a una mierda y derrotarla? Siempre pasa en el cuarto. Cuando el higiénico clina la toallita, le tiro un zapato para ver si misán no la tuviera un golpe de suerte. Es que estoy harto de las cosas de mi madre. Que si la mierda, me comerá. Que si va a venir el coco y me comerá. Verás tú cómo no llega el día el que me diga que va a venir una tía y me la comerá. También recuerdo la última collejilla que me dio mi madre con mucho cariño. Me tiró un zapato con la mala suerte de que se me clavó el tacón en la frente. Y al caer de espada, al golpe de la cabeza contra el suelo, que una onda expansiva que hizo que la maceta que estaba encima de la mexica se cayera encima de mi cara. Y al romperse los trozos de terámica se clavaron en mi frente llenándose de tierra mi ojo. Por lo que llega mi madre con todo su papo. Y me dice Hijo, esto me ha dolido, mami, que a ti. Y cuando llegó el 061 le dije ¡No, no, atenderla a ella primero! Pero esta noche vengo a hablar del cambio climático. Y es que si mi hermano le está diciendo que no me gustaba nada eso de ¡No me gustan las juntas que tienes! Que no entiendo por qué si yo siempre salía con mi amigo el embudío. Yo saliendo con mi amigo el embudío conocí a la voz de mi vida. Sábado noche en plena discoteca 3 y 37 de la madrugada. Allí estaba ella, mira, también en verdad. Llevaba una camiseta con la cara del alcalde de Villena. Y unos pantalones legis pegados, 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 pegados. Los que pude distinguir en un perfecto sordomudo la letra W. Que parecía decirme ¡Welcome to the paradise! No sabía cómo entrarle y pensé ¿Qué tuvieron que decir las grandes personalidades de este país para conquistar a su señora? Por ejemplo, el rey de España Felipe VI debió acercarse a Leticia y susurrarle dulcemente al oído. Cholbao. Leticia te quedan dos telediarios. Pero la cosa de la vida que fue ya la que se acercó a mí me dijo Tú tienes que ser del Madrid, ¿verdad? Porque vas muy de blanco. Sí, tía. Pero tú no serás de parza que eres vizca. Pero a mí lo que más me ponía de todo eran esos pantalones repebados, repegaditos. Y yo entiendo que los leggings sean unos pantalones que deban llevar las mujeres. Porque imagina por un momento usted, ¿usted por ejemplo, señor? ¿Cómo se llama su país? A la Carmen. Alfonso. ¿Usted cómo se llama? Paula. Paula. ¿Usted se ha imaginado una vez, Alfonso? Con unos pantalones negros de cuero ahí, bien apretaditos, bien repegados. ¿Sí te lo he imaginado un aplauso para esta mujer que estaba a vivir la vida? Si el hombre se pusiera en unos pantalones legging sería un caos. Por favor, que no cambie la moda ni la tendencia. Porque un hombre en unos pantalones legging puestos a nosotros se nos le diría en relieve ojo, ojo. Eso sí, diferente tamaño de letras. Está ahí, señor Rahman, Arias. Dios, tío, tú no tienes bien escrito que tiene la primera letra o en mayúsculo. ¿Qué coño, tío, que tengo un huevo más grande que el otro? Y a los menos desgraciados, a los menos afortunados, se les le diría cero punto cero de la cera de cerveza. Pero es que esta noche he venido a hablar del cambio climático. Pero como estaba hablando de esa situación, esa noche la invité a mi casa. Pero ella me dijo que quería ir despacio, que para ella era muy importante ir poco a poco. Y yo, como buen caballero que soy, lo respete. Por lo que tardamos casi tres horas y llega a mi casa. Al día siguiente voy a buscar a mi amigo el embutido que se quedó solo. Llego allá al portal, me meto en el ascensor y justo detrás mía entran dos personas más. Y de repente, un pestazo a huesco, un pestazo a huesco que no se podía aguantar. Y mi amigo que vivo en un noveno. Mira qué costa más mala, qué costa más desagradable, el ratico más malo. Yo ya pensé, la próxima vez procuraré subir yo subo al ascensor. Sobre todo, cuando tenga pensado tirarme otro. Cuando llego me encuentro a mi amigo el embutido totalmente reventado. A mi amigo el embutido le llamamos así por su forma de expresarse. Dice mi amigo el embutido y me comenta. Dios tío, anoche conocí a una que tenía unos jamones, eso sí, llevaba una camiseta a dos tallas más chica porque la tiba embutía. La enamoré cuando le dije soy el chorizo que ha robado tu corazón. Me llegó a su casa porque quería salami. Me puse como un cerdo hecho mano entre piernas y no tomo así como una longanita y me dice ella es una chistorrilla ¿qué pasa? Es una chistorrilla ¡chos un morcón! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué chocas? ¿Qué me salga blanquillo? Con eso que tienes me puede saltar hasta el lobo. Se sintió pendiente y me golpeó la cabeza y dije bueno ya que tiene que salir salchichón el siguiente golpe me lo dio el bote y me partió un trozo de la paletilla y le dije yo para allá que me vas a hacer piambre y ella me dijo vaya caneta dura que tienes y me mandó freír morcilla y le dije yo ¡hace esto! ¡Vete a esta mutipada! Pero como esta noche lo que quiero hablar es del cambio climático me quiero despedir diciendo una cosa puede que no podamos ayudaros en la situación de muchos de vosotros pero hoy seremos más felices pensando que esta noche habremos ayudado a que podáis acostaros con una sonrisa Muchísimas gracias ¡Aplausos!